Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el modo de molestar en tu motor a la moto E7 y power para hacerlo hay que pulsar aquí arriba en la barra de estado y deslizar hacia abajo para ver las opciones que tenemos aquí yo tengo el modo de molestar aquí vamos a pulsar en ello para activarlo para desactivarlo pulsamos en el botón también cuando pulsamos y sujetamos el icono entramos en los ajustes del modo no molestar y aquí podemos permitir unas excepciones es decir unas llamadas o mensajes de algunos contactos podemos también permitir alarmas reproducir sonidos multimedia permitir sonidos táctiles recordatorios eventos etcétera y también podemos restringir unas notificaciones establecer una duración predeterminada y establecer una programación para eso hay que entrar en programaciones y aquí podemos establecer una programación que ya existe o podemos añadir una más pero podemos elegir que sea una programación de evento de hora y voy a establecerla de hora y aquí le damos un título también le damos añadir ahora y aquí podemos elegir los días en los que queremos que se active esta regla y podemos pulsar en la hora de inicio para establecer la hora inicial vamos a aceptar y lo mismo hacemos con la hora final le damos aceptar también podemos aquí activar la opción de que la alarma puede anular la hora de finalización y podemos también cambiar el comportamiento del modo molestar y ahora cuando volvemos vemos que la programación está activada y eso significa que el modo molestar va a activarse automáticamente en esos días y entre esas horas que acabamos de elegir y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejarlo de dejar un like, comentar y suscríbete a nuestro canal.